Hola a todos, mi nombre es Caciel Díaz, formo parte del equipo de LOMOSCULTURA También, digamos, tengo el papel, desempeño el papel como locutor en el programa de Sofía Los Viernes, en punto de las 8, bueno, ahora ya se transmitirán vía podcast Bueno, ahí nos podrán buscar para el interesado También tengo un espacio dentro de la revista digital Como este pequeño proyecto, pequeño equipo de trabajo llamado Rocktinkers Ahí también, digamos, escribo para quien tenga un poco de interés en algunos temas que ya he desarrollado dentro de la plataforma, dentro del equipo Me busquen, pues, ahí en Rocktinkers, y no solo a mí, sino a cada uno de los que participamos Puesto que tenemos cada uno su valor, su tema, su esencia, su diferencia El cual lo vuelve muy rico, ¿no? La diversidad siempre nos, digamos, nos permite aprender distintas cosas de las que a lo mejor nosotros ya llevamos muy formadas, ¿no? Como refiriéndose a la personalidad, bueno, la diversidad nos puede ayudar un poco más Así que es una invitación a escuchar a todos los programas, los que escriben, etc. Y bueno, difundir la cultura, ¿no? Como es el motivo, el propósito de Lenox Cultura como sueño, como proyecto Y que siga adelante, ¿no? Que ya van estos cinco años y que no van a parar Esperemos que no paren Se suman nuevos integrantes Sigue desarrollándose, sigue buzulando Y espero que así permanezca ¿Cómo llegué a Lenox Cultura? Creo que es una pregunta que me causa satisfacción ¿Por qué? Porque me hace recordar, pues, cómo se dio en el inicio, pues Dado al trabajo de Blanca Blanca Guayde en su momento, ¿no? Que ella nos propuso, a mí y a Valeria Aquí hay una parte, ¿no? Aquí hay un proyecto demasiado interesante Como es Lenox Cultura, ¿qué tal? Y bueno, también, Arian Gracias a Arian Se nos abrió un camino y un espacio Y claro, agradecer a Francisco y a Lenox Que son los que en cinco años Decir cinco años Puede ser demasiado rápido y simple Pero cinco años requiere de mucho esfuerzo Trabajo y constancia De la cual, sin duda, hay que agradecer, ¿no? Digamos, para mí Formar parte de esta plataforma Me causa satisfacción No solo porque me permite Desarrollarme quizás como escritor Como locutor Sino me permite formar parte de algo Desde mi punto de vista muy grande Como es la difusión de la cultura, ¿no? De eventos, de talleres De esta libertad de estudiar sobre el tema También me gustaría agregar Un detalle que se me pasó Yo soy como locutor Bajo el pseudónimo de Alfa De cual erosofilia Me parece un proyecto Que empezó, digamos, sin experiencia Se fue dando Pero hubo un motivo muy noble, ¿no? Como es difundir, digamos, dos tópicos Dos tópicos muy centrales Dentro del programa Que es el amor a la sexualidad Y bueno, también a través A través del humor Que no sea también, digamos Algo así como tan objetivo Tan lineal Que se dé también Para la diversión, la guasa Pero siempre cuando Generando reflexión Reflexión, saber Que es, digamos, lo que nos importa Pues eso es mi pensar Para la mayoría de todos Que es la difundición de la cultura De manera responsable Y grandiosa, ¿no? O sea, no basta con solo Porque también requiere De cierta responsabilidad De escribir O sentarse bajo Bajo un micrófono, ¿no? Y empezar a discutir A difundir Porque todo tiene su consecuencia Y creo que Lo que esperamos todos Es generar bien Generar bien Generar Algo positivo para todos, ¿no? Algo que Que nos haga ser mejores personas Mejores seres humanos ¿No? Y bueno, siempre estaremos Desde mi A menos en lo personal Trabajando por el bien de la humanidad Lo que se considere Y bueno, ya por último Me gustaría despedirme Y agradecer a todos los que Escucharon este video Darse su tiempo Y que seguir participando Ya sea a todos Los colegas Mis compañeros Del cual me siento muy afortunado Sino también al público en general Que sigan compartiendo Sigan difundiendo Sigan proponiendo Sigan, no sé Generando, digamos Crítica Constructiva Y bueno Ya saben Casiel Díaz A sus órdenes Y sigan Sigan las vías Redes sociales Ahí estamos en Facebook Como Erosofilia Y a Twitter Erosofilias Arroba Erosofilias Y a Snapchat Erosofilico Que ahí Somos primeros Estamos intentando Pero bueno Que al fin y al cabo A lo mejor es El motivo O la propuesta O lo que nos espera Este año Que es crecer Seguir desarrollándonos Seguir evolucionando Y Ya saben Todo con responsabilidad Nos vemos